¿Existe una ortodoxia a COVID? Eso es lo que denuncia un conjunto de pensadores, intelectuales, que se consideran disidentes con respecto al manejo de la pandemia de COVID-19. Consideran que se los deja fuera de la discusión, que se los denigra como si su opinión valiera menos. Entonces, les proponemos charlar hoy con uno de estos intelectuales, que además es cercano en perspectiva, para conocer cuál es su visión, el semiólogo y doctor en filosofía Fernando Andach. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gastón? Muy bien, muy bien. Gracias por venir primero acá al estudio. No, gracias a ti por la invitación. Quizá podemos empezar aclarando, no sos un negacionista, no negás que exista un virus. Bueno, no iría tan rápido, porque pienso que lo mío es la semiótica, ¿no? Y es lo que ejercí acá, recordaba Emiliano, recién lo escuché hace tres décadas, y no voy a renegar ahora, ya estoy viejo, la llamada población de riesgo. Si me van a preguntar, ¿sos población de riesgo? Te diría que no, que no. En un momento me llegó la orden en la universidad, donde trabajo la UDELAR, de que no podía ir a clases presenciales, que hubo, poca gente lo sabe, hasta 30, que era un mandato, estaba determinado. Y le dije, eso lo decido yo. Se trata de la gestión del riesgo, ¿verdad? Uno sabe, yo hago deporte, me siento absolutamente sano, y soy un afirmacionista, creo, de que la salud es, como dice un filósofo francés que estoy leyendo ahora, André Contz-Ponville, es un bien, pero no una virtud. Que se haya convertido en una virtud es una anomalía. Y la primera anomalía, fíjate, que no me hace negacionista, sino afirmacionista, es, ¿sabes cuándo empecé esto? Cuando el 17 de abril el presidente, y no quisiera estar en sus zapatos, la calle POU, dice, me llegó de afuera una frase, que viene de otros países, y la vamos a usar, con mucho entusiasmo, en una de las innumerables conferencias de prensa, de facto, viste, eran como cadenas, muy raras, ¿no? La época de las conferencias diarias. Exacto. Alguien que estudia los medios, lo mío es los medios, si me preguntás de las vacunas, el CT, la variable, bueno, he estado leyendo, con gente que entendió mucho más y se puso a leer más que yo, que es Aldo Mazzucchelli, editor de Estramuros, que les recomiendo a los oyentes, antes de prejuzgar si somos, como se desprecia, virus planista, terraplanista, o simplemente charlatanes, que lean artículos como el agujero negro del periodismo, y las fuentes que cita allí son intachables, numerosas y reales. Vamos a charlar un poquito más de eso después. Ahí está, pero termino diciendo, cuando dice, me llegó esta frase, muy contento, ¿no? El 17 de abril, tan importante como el 13 de marzo, emergencia sanitaria, la nueva normalidad. Yo que estudio un principio, que algunos que ya me sufrió, desde este micrófono y de otros lados, ¿no? Estudiando la significación. El principio 1, Gastón, es, no se puede separar en dos galpones los signos y las cosas. Los virus y las palabras o las imágenes terribles del virus que estudio en uno de los ensayos, que los invito a leer en Estramuros, de junio, que se llama el nada discreto desencanto de la unanimidad. Esa especie de aliens con que nos aterrorizaban los informativos, que primero era fija la imagen de ese monstruo, luego se movía, igual que en el octavo pasajero de Ridley Scott. Entonces digo, acá hay algo que no funciona, porque para la semiótica, fíjate, el modo de llegar al mundo de los virus, de la comida, de la radio, de todo, es a través de signos. No podés tener un acceso, digo, pensá en el verano. ¿A qué pensás en una playa? O si te gusta la sierra. Pero no podés no pensar en nada y solo tener la sensación pura. Esa te va a venir cuando llegues a la playa o sueñes con la playa. Pero en el medio va a haber palabras como atardecer, mate en la playa, aunque ahora es un tabú el mate. Entonces yo digo, la nueva normalidad, Gastón, es una anomalía semiótica. ¿Sabés por qué? No hay ni vieja ni nueva, no puede haber. ¿Qué es la normalidad para un semiótico? Es algo que segregamos como, ¿verdad? El metabolismo. Es decir, lo normal es aquello de lo que no te das cuenta. Para un uruguayo que la gente toma mate en la calle. Para un argentino le da un cacho de risa y por eso nos caricaturiza, ¿no? El jugador uruguayo con el mate. Que está armado con el brazo, ¿no? Ahí está. Capusoto que hizo toda una serie acá en Uruguay, muy graciosa, ¿verdad? Con la invasión uruguaya. Entonces, en resumen, la nueva normalidad es lo que se llama en retórica ese viejo estudio semiótico de las estrategias persuasivas como un oxímoron o antítesis. La normalidad solo es una y no se puede imponer de arriba. No hay nueva normalidad. Pero como lo que los psicólogos llaman profecía autocumplida, creo que una serie de pautas muy negativas para la vida, recomiendo leer a François Graña hoy en la diaria, pandemia, distanciamiento social y miedo al contagio. Hoy mismo salió un estupendo ensayo, ¿eh? De mi amigo y colega François Graña, doctor en ciencias sociales, se va normalizando, que no es lo mismo. Se va volviendo tolerable lo intolerable porque la salud se ha vuelto, como dice este filósofo Conte Sponville, ¿eh? Hay una especie de panmedicalización. Los médicos son importantes, ¿cómo no? Tienen que gestionar la salud, pero no pueden, no deben, no deberían los médicos gestionar la vida social. Para eso votamos a los políticos. Alguien va a decir ya y mandar acá, son asesores, Fernando, no entendiste nada. Me parece que no. Me parece que, y por eso dije, no quisiera estar en la piel de ningún político hoy, la presión que ejercen sobre cada decisión es enorme y por eso va llevando un largo y tortuoso camino donde llega el momento mesiánico y termino mi iniciación en la duda de las vacunas, las tan polémicas, debatidas, que de nuevo no voy a hablar como microbiólogo, ni epidemiólogo, ni infectólogo, si hablo como especialista en comunicación, en los signos. O sea, tu postura disidente entonces viene desde ese ángulo, desde el ángulo de la imposición de una normalidad, sentitud, que pone la salud por encima de todo. Exacto. Dice este filósofo de nuevo, Const Pondville, dice, vos podés desear y hasta envidiar un bien como a la sola y decir, ¡ah, qué envidia! Fernando no se refrea nunca. Ese es cierto. Hace no sé cuántos años que laburo en varios países, nunca me refreé. Tengo suerte. O me cuido, ¿cómo? Yo qué sé, hago ejercicio. Pero no se puede envidiar una virtud, solo admirarla, como el amor, la libertad, la generosidad. Él dice en chiste, la frase famosa que está en los ministerios públicos de Francia no es santé, égalité, fraternité, salud, igualdad y fraternidad, sino libertad. ¿Y qué pasa con las libertades? Bueno, es menor, hay que sacrificarlas. Lo dudo. No conviene sacrificar algo tan precioso como eso. Estaba oyendo hoy lo último de firmar un consentimiento para vacunarse. Es decir, este lento camino hacia una suerte de lo que llama este hombre la panmedicalización es un camino sin retorno. Y ese es mi mayor temor. Y creo que ejercer la disidencia, la duda, es vital. Se supone que para eso nos educamos. No para salvar exámenes, memorizar cosas. Hoy tenemos Wikipedia, todo eso, ¿para qué memorizar? Es para poder discernir mejor qué nos está pasando, qué comenzó a pasar en Uruguay el 13 de marzo, el 17 de abril, hasta hoy. Y yo creo que el que no duda frente a eso es raro. En uno de mis ensayos hablo de la tetanización del pensamiento. ¿Te acordás del tétano? ¿Qué hace el tétano? Te vuelve rígido el músculo y te mata eventualmente. O sea, no estoy haciendo una campaña contra las vacunas del tétano, pero sí digo que cuando se tetaniza el pensamiento, cuando queda rígido, cuando es incapaz de admitir evidencias, no de charlatanes, ni como leí en algunos lados, ven un videíto por ahí, cualquier cosa, ¿verdad? ¿Por qué hay ese discurso debaticida? Esa palabra la inventé del otro día, que va contra el debate, ¿no? Porque si los medios desde el 13 de marzo, ¿cuántas horas Gastón han invertido en esto? Nunca se vio algo igual. En Uruguay, que sigo los medios desde chico, como estudioso, en serio, esa especie de inflación de información, la mañana, la tarde temprano, la noche, la repetición, siempre los mismos actores, los mismos personajes. Alguien me dirá, son expertos, Fernando, vos tenés que callarte y escuchar. No, señor. La democracia no es el imperio de la mayoría sobre la minoría. Eso es una dictadura. Las minorías pueden tener cosas que decir, y eso es lo que defiendo nada más. Algo de la democracia, de la libertad. Hay un montón de puntas para discutir, creo, con esto que planteas vos, que es similar a lo que plantean este grupo de intelectuales, ¿no? O sea, vos mencionabas a Aldo Mazukeli, Extramuros, una revista digital donde se han ido nucleando, ¿no? Que la dirige Aldo. Está vos, está Alma Bolón, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Mariela Michel, Rafael Baise. Está Santiago Tabela, ¿no? Parece por ahí también. Bueno, él hizo un aporte maravilloso en uno de los números, le llamó Pandemio y yo y eligió una foto magnífica, Aldo, porque, digamos así, viste que cada vez que se habla de la guerra contra algo, ¿no? Ese afán tan norteamericano, la guerra contra las drogas, contra el comunismo, nunca funcionan. Pensá en el papelón de Vietnam del que se tienen que retirar, ¿no? Con la cabeza gacha. No fueron los primeros que trataron de incidir en ese lugar del mundo, ¿eh? Los franceses antes, etcétera, pero la guerra contra el enemigo invisible. ¿Por qué no se habla nunca, como dice François Graña, de la dieta, de los probióticos, del kéfir, por ejemplo, que lo prepara uno en su casa y te mantiene el metabolismo bien? ¿Por qué esta idea de volver al otro el enemigo? Como leía hace poquito, ¿no? Esa famosa frase, ¿te acuerdas de Jean Paul Sartre? El infierno son los otros, en una obra de teatro, ¿eh? Se llama We Clow, como recinto cerrado. A puerta cerrada. Exacto. Pensá, y estoy escribiendo sobre eso ahora y voy a hablar en un webinario, como se llama ahora, organizado desde Italia, Universidad de Turín, le llamé La COVID-19 tiene cara de mujer, el caso de Carmela Untú. No sé si te acordás de la palabra pogrom, era lo que se usaba en Rusia, luego en Alemania, para perseguir a los judíos, ¿sí? Armar una muerte, ¿no? Es decir, ir y matarlos, ¿no? Por ser minoría, por ser judíos, bueno. No se habla mucho en Uruguay, ¿no? Que esta persona, y es lo que voy a sostener en mi trabajo, lo que estoy escribiendo, era de clase alta, era rubia, cometía todos los pecados de lo que yo he escrito en algún libro, se llama la medianía o mesocracia. Era emprendedora, le iba bien. Tenía cara de pituca, o como puso uno de los muchos, ¿no? Esos memes, la chetona, ¿no? Hay una especie de encarnizamiento terrible, un apogrom, una persecución contra esta, y me llama la atención que los que defienden derechos humanos se mantuvieron en silencio. Eso te muestra todas las cosas, junto con el virus gastón, biológico, hay un virus que no se ve, ese sí que es invisible, que va volviendo esta sociedad en denunciadora, nada solidaria, ¿no es cierto? Es decir, aquel tiene la máscara baja, súbasela, ¿pero qué es esto, no? Con esa excusa o coartada de cuídate, cuídame, ¿no? Estaríamos sembrando algo terrible que es comprobar lo de Jean Paul Sartre, el otro es mi infierno, el otro es mi enemigo. El costo de eso es enorme, piensen que, no, como me dijeron a mi sos población de riesgo, te digo que lo gané, y fui y di clase y no falté una presencial y lo disfruté inmensamente porque eso es lo normal, no es viejo normal. Dar clase es un cara a cara, un cuerpo a cuerpo. Eso de las ventanitas infames es la negación de la educación, por favor, no existe eso. Está bien, una reunión, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, ver a alguien que está en un país lejano, pero dar clase es otra cosa, es darse, no puede ser eso, del Zoom, el otro, ¿no? Y entonces decía, mirá vos, qué curioso, ¿no? Que nadie salga a hablar de que a esta mujer la hicieron pomada. Sale un estudio, una investigación periodística que muestra que ese famoso casamiento de Carrasco, había como ocho personas que llegaron ese día, días anteriores, del mismo lugar temible de la infección. Pero nadie salió a apoyarlo. A mí me llama la atención eso, cuando se discrimina a alguien, se lo pulveriza, se crean leyendas urbanas, y Giorgio Agamben, otro gran filósofo italiano cuyos textos fueron reunidos en Estramuros, ha venido publicando cosas sobre la pandemia, habla de una figura del siglo XVI en Italia que le llama el untore, que sería algo como el desparramador de la epidemia, de la plaga, digamos así, el apestador, el apestador, ¿no? Sí, gran difusor, creo que se dice. ¿Cómo es? Creo que es algo así como el gran difusor. Ahí está, bueno, a ella le llamaron súper contagiadora, es el término del GAT, ¿no? Entonces digo, esta apestadora resulta que no era tal, que ella de repente era una más, y quizás como se ha visto por las aguas, estudios varios, ¿viste? Ya estaba el virus de antes, desde febrero. Sí, es una necesidad de personificar en alguien la amenaza, ¿no? Exacto. Yo creo que de las cosas que has comentado hasta ahora, muchas son atendibles y se ha venido hablando, ¿no? Por ejemplo, priorizar la salud en cuarentena a todo el mundo, evitas los contagios, pero tenés la salud mental, por ejemplo, ¿no? Como que es un balance hipercomplejo, el tira y afloja entre expertos y políticos, lo estuvimos viendo también el mes pasado, ¿no? Eso que decías vos de que el médico no tiene que tomar todas las decisiones políticas. Lo que creo que complejiza un poco más la discusión también es que, al ser una cuestión de salud, una enfermedad, no es lo mismo, vos decías la guerra contra las drogas, la guerra de Vietnam, ¿no? Son cosas humanas. Esto es una enfermedad y no es la primera pandemia que existe, ¿no? Viene, yo qué sé, la plaga, como es la muerte negra, ¿no? La gripe española, que mató muchísimo más gente. La fiebre amarilla, ¿no? Está la pintura de Blanes, que en Buenos Aires, si no mal no recuerdo, ¿no? La pintura de Blanes. O sea, está lejos de ser la primera pandemia. Y ni qué hablar, digo, pandemia, capaz que la última grande había sido la gripe española, pero después estuvo en el Congo, epidemia de ébola, tiene hace años, ¿no? Es como que... Hubo SIDA. Por supuesto, eso también fue una pandemia, ¿no? Otro tipo de pandemia, pero también... Como que entiendo que también es un poco difícil usar la terminología de la guerra, por un lado, que desde los dos lados creo que es difícil, ¿no? O sea, criticarlos por decir, bueno, están coartando la libertad, claro, pero ¿cómo haces para... si también te estamos pagando el sueldo como político? También se supone que es para proteger a la población, una amenaza nueva para usar un término bélico, ¿no? Es un poco difícil eso, no sé si es tan fácil la discusión. Mira, te agradezco, es muy pertinente lo que decís, ¿no? Primero, si yo no quiero ser demonizado, como en la columna que respondí el lunes este en la diaria, los invito a que la lean y juzguen, obviamente en correlación con la otra. Lo único que el verdadero título que yo mandé era una columna invertebrada, porque le faltaban todos los hechos, todas las fuentes que supuestamente nosotros no tenemos, los disidentes, ¿no? Entonces, lo que quiero evitar es, uno, demonizar a los medios, demonizar la política, ¿no es cierto? Todo eso que se nos acusa fácilmente de conspiranoicos, esa palabra que junta paranoia, con teorías conspirativas, para declararnos ir ritos nulos y disueltos, como escribía yo, ¿no? Como personas válidas, sobre todo interlocutores válidos. Entonces, yo creo que los medios de a poquito, el hecho de que yo esté hablando acá ahora, les puedo asegurar que no le puse ningún tipo de presión en perspectiva a nadie, ni usé mi conocimiento, sino que surgió de modo natural, porque yo mencioné un evento que ocurrió acá el 15 de enero, si no me equivoco. La mesa de filósofos. Exacto, ¿no? Donde se hablaba de esas cosas, la pseudociencia, la paranoia, ¿no? Y entonces yo digo esto, no voy a demonizar a los medios, no quiero que demonicen a nadie, pero sí cito otra vez a otro filósofo, ¿por qué esto de los filósofos, no? Porque el gran drama de la humanidad, lo dice el fundador de la semiótica, que vengo leyendo hace 40 años ya, muestra mi edad, y obviamente puedo estar equivocado en todo desde que empecé a hablar hasta que me vaya, y muchos le deben estar pensando, porque es un tema, como bien decía Gastón recién, delicado, atañe la vida, pero justamente porque atañe la vida, pienso en Montaigne, siglo XVI, el autor de los ensayos, un género que él funda de manera lindísima y válida todavía, dice, de lo que tengo más miedo es del miedo. Y otra frase más dice, uno no se muere por una enfermedad, se muere por estar vivo. Estoy citando indirectamente a Daniel Salinas, otro Daniel Salinas, sí, coincide con el que hoy sigue siendo ministro de salud pública, ¿verdad? Pero que ahí al comienzo dijo, vamos a ponernos las pilas, la muerte es parte de la vida, vamos a no dramatizar, luego se murió, desapareció, apareció otro que simplemente da más protocolos, más cosas, pero eso que dijo es de una sensatez enorme, es decir, ¿qué estamos haciendo hoy? Piensen esto nada más, ¿no? Que es la famosa solidaridad intergeneracional, que los padres siempre nos sacrificamos por los hijos, es asimétrica, no al revés. No se espera que los niños se sacrifiquen por los padres, o los abuelos se sacrifican por los niños. Acá se está dando vuelta y algo de viejos, me incluyo, tengo 66, voy a cumplir dentro de poquito 67, insisto, no soy población de riesgo, soy un ser humano corriente, falible, vulnerable, pero también sensato. Entonces, ¿por qué me voy a cuarentenar o prohibir del placer de lo que más me gusta, que es investigar, dar clase de lo que investigo, por una cosa fantasmática llamado protocolo, ¿no es cierto? Que tendrá sus medidas razonables cuando alguien está enfermo o está de delicadísima salud, tiene el sistema inmunológico complicado, está bien, está bien que se lo proteja, pero eso es la vida común, esa es la gestión sanitaria del médico, pero es muy distinto a esta panmedicalización que es terrible. ¿Viste lo políticamente correcto? Es el festival de la hipocresía. Pensá en lo de Cavani, lo de Gracias Negrito, es un disparate. Bueno, hoy tenemos, ¿verdad?, lo sanitariamente correcto, una obsesión, una compulsión, a ver quién es más correcto que otro, quién es más solidario que otro, eso no existe. Repito, la salud es un bien, precioso, un bien, sí, como tu casa, no crees que te la invaden, que se queme, pero no es una virtud. ¿Cuáles son? La libertad, la justicia, el amor, ¿verdad? Son cosas admirables. Podemos decir que sin salud no podés tener libertad. Claro, claro, es decir, si yo ahora, ¿verdad?, me quedase afónico, no puedo hablar más. Pero a lo que iba es, y no lo terminé, el gran fantasma gastón del mundo es el dualismo, oponer lo físico-biológico a lo espiritual, lo anímico, ¿no? ¿Qué le estamos haciendo a esa generación de los adolescentes y los niños? Esto horrible, nadie se da cuenta de eso. Los medios desde marzo, nueve meses, ahora por suerte hay un pequeño cambio, vi a una psicóloga en su rayado un día, una, por fin, pero tienen una médica sanitarista, no sé, neumóloga, yo qué sé, terrible, terrible. ¿Qué es lo terrible? Lo que dijo el señor Michel de Montaigne, de lo que más hay que tener miedo es del miedo. No se puede vivir con miedo. ¿Qué ha sido la máquina de los medios en Uruguay, en el mundo, desde marzo, desde antes, segregar miedo 24 horas al día? No se puede, ¿verdad? Hay un estudio famoso, se llama La invasión de Marte, un estudio en la psicología del pánico de Harley Cantril, profesor investigador de la Universidad de Princeton. ¿Sabés lo que estudia? Lo que pasó el 30 de octubre del 38, famoso episodio que todos los estudiantes de comunicación saben, cuando Orson Welles, joven, brillante y explorador, se mandó una radioteatralización de la Guerra de los Mundos, de H.G. Welles, con E. Y hubo gente que creyó que habían caído, habían llegado los marcianos a New Jersey, hay un momento gracioso. Tiene más mito que verdad esa historia, ¿no? Exacto. Solo un porcentaje pequeño, cuando él se pone a hacer estadística y números, y dice, no, pará, menos del 20% se lo creyeron, suicidios casi no hubo, los educados, ¿qué hicieron? Cambiaron de radio, buscaron otra. Hoy no se puede, Gastón. Cambia cualquier canal, TV Ciudad, el 4, el 5, el 12, son segregadores de pánico. Eso, ¿sabés cómo lo llamó un francés en 2013? ¡Qué bárbaro! El modo pandémico de comunicación. No es la vieja aguja hipodérmica, donde los medios te inyectaban una idea, ¿no? Votá al fascista, la radio en Alemania nazi, qué sé yo, el gran miedo que había del medio que te tiranizara la cabeza. Hoy lo que él dice es que hay una autoinyección. Es decir, vos recibís esa enorme a luz de signos atemorizantes de los medios, la radio, todo, ¿no? Y los propagás voluntariamente. Decís, pa, ahora parece que esto pasó y lo otro, ¿verdad? Hay que usar la máscara hasta en el agua, en todos lados. No puede ser. La sociedad no puede regirse por el pánico porque te disminuye, como lo muestra François Graña en su artículo de hoy, de vuelta a lo publicito, porque nuestra voz es muy pequeña. Y ser una minoría, como nos acusó, ¿verdad? Daniel Chávez, no es malo. Piensen en esto. El 23 de febrero, 22 de febrero del año 43, en unos días se cumple aniversario, Hans y Sophie Scholl, la rosa blanca, repartieron unos panfletos contra Hitler en una universidad de Múnich, ¿verdad? Los guillotinaron. Eran poquitos. Yo fui al Museo de la Resistencia en Berlín, donde viví dos años estudiando, y está casi vacío. Eso te dice algo. Que en lugar de perseguirnos, de decir que somos virusplanistas, charlatanes, ¿verdad? La minoría es lo que salva toda democracia. No es que yo me adjudique un rol mesiánico porque sé más. Sé como cualquiera. Pero Sócrates dijo, solo sé aquello que sé. Y entonces no se puede prescindir de nadie en un momento de emergencia sanitaria. Tenemos que hacer un corte, pero simplemente un último apunte sobre lo que venías diciendo, ¿no? Decías eso de que en la transmisión de La Guerra de los Mundos, los más educados cambiaban de radio y escuchaban otros y decían, bueno, esto es mentira, ¿no? O no es mentira, es ficción. Creo que nunca se intentó hacer que fuera real, ¿no? Simplemente él se puso a leer. No quiso engañar a la gente. Fue muy realista porque imitó perfectamente un informativo. Cortó. Estaban pasando un tango, la cumparsita, en un hotel de Nueva York. Dijo, cortamos noticia de último minuto. Acaba de descender una nave, varias naves en New Jersey. Pero vos decías, ahora no se puede, no podemos cambiar de radio y escuchar otra cosa. ¿Pero qué significaría eso? Cambiar de radio y escuchar otra radio que no diga que existe una pandemia? No, no, no. Eso es el dualismo puro, ¿verdad? Es el binarismo. ¿Hay o no hay pandemia? Hay, ¿verdad? Un virus como todas las épocas hay. Las cifras, ponele, ¿no? Las cifras que son lo que nos acompaña de marzo. Murieron 12, ahora antes moría uno, ahora mueren 40, ¿no? No significa nada una cifra. Eso lo hablo como especialista en comunicación, en medios, si no se la pone en perspectiva. Que se saturan los hospitales en ciertas épocas es algo constante. El número de muertos en los países que más se dice, España, Francia, etcétera, ¿por qué no se pone en la pantalla cuántos murieron en 2019 y en 2018? Ahí ser no es para confundir, es para explicar si ha habido una variación en letalidad mínima, ¿no? Como dice este Conte Sponville de vuelta, como ven, lo leí, me encantó. Dice, tengo dos noticias, una mala y una buena. La mala es que nos vamos a morir todos. La buena es que es muy poco probable que sea de COVID, ¿verdad? Con la COVID-19. Porque es de baja letalidad. Pero si te dan la cifra seca, no hay autopsia, no se sabe esos 80 que murieron, 50, no es que me burle de la muerte de una persona. Claro que todo es para lamentar. Pero en todas las... ¿verdad? Lo dijo Salinas, lo cito a él, el ministro, la muerte es parte de la vida, es el final del camino. Hay que tener ese estoicismo de aceptar que es el final del camino de todos. Pero si todos los días te están diciendo esa cifra y no te dicen cuántos mueren por problemas cardíacos o de cáncer o por suicidio, no es justo. Están cargando los dados y eso genera pánico. Y eso le hace mal al sistema inmune, ¿verdad? A la adrenalina excesiva que nos baja la posibilidad de estar sano. Es malo. Sobre lo que decías, ¿no? Que no se compara con las muertes de otros años. En España, en 2020, hubo casi 400.000 muertes. En 2019, 311.000. O sea, hubo como... Se habla de exceso de muertes de 80.000 personas más, una cosa así. Fue la primera causa de muerte en España, fue la primera causa de muerte en Colombia, en Chile. Bueno, una enfermedad nueva que se suma a las que ya existen, ¿no? Sí, pero hay un sitio web que me pasó hoy un amigo donde están las muertes en el mundo y la COVID-19 como causa está abajo del todo. Pero otra cosa más de lo de España que está bien y hay que responderlo. No es lo mío, no soy médico, hay que escuchar acá a Javier Ciuto, por ejemplo, otra gente que está hablando de estas cosas. Pero sin una, ¿verdad? Autopsia. Sin una comprensión exacta de cuál fue el rol. Leí varios papers, porque uno tiene que leer un poco, aunque sea, de lo difícil que es dictaminar eso que las películas es fácil, ¿viste? Dice, le hicieron la autopsia, sí, murió de un golpe en el cráneo. Bueno, es dificilísimo poner, y en esta época más, cuál fue exactamente el factor decisivo en la muerte. Si hay comorbilidad, ¿verdad? Cuando yo escucho 95 años, 85, la edad promedio creo que es 81 en el mundo, ¿verdad? Es raro, porque cuanto más pasás los 65, yo los pasé, más grave obviamente te pega porque tenés otras nanas, digamos. No podés estar como un muchacho. Insisto en que esos que consideran una herejía juntar economía y pandemia no lo han pensado bien, porque la salud pública en cualquier país del mundo, más uno chiquito y no muy rico como el nuestro, es inseparable de la economía. ¿Cómo vas a mantener una buena, un buen servicio de salud si se deterioran las fuentes de ingreso de un país? Entonces, ¿ves? Hay mucho dualismo. Dijiste juntos pandemia y economía. Sos una persona inhumana. No es así. Fernando, hacemos un breve corte y ya continuamos discutiendo estos temas. Seguimos conversando con Fernando Andach, quien es semiólogo, doctor en filosofía y uno de los exponentes de esta postura disidente sobre el COVID-19, el manejo de la pandemia. En la primera parte de la entrevista llegaron muchísimos mensajes. Muchos, Fernando, te imaginarás críticos. Por ejemplo, algo que mencionábamos sobre el final cuando hablábamos de la mortalidad y acá que se llama Marcelo, perdón el oyente, dice la gente sigue sin entender que el problema no es la letalidad sino la saturación de las camas de CTI, el sistema médico frente a una enfermedad nueva para la cual no tenemos anticuerpos. Esos son algunos de los argumentos que te planteaba yo. No es cierto que se pueda conmortar el COVID-19. En enero estuvo entre las primeras causas de muerte, plantean también. Acá, con tu comparación con el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, no se puede zafar del cáncer o del corazón del COVID-19. Sí, hay otros que agradecen en cambio la posibilidad de pensar, de discutir, dice que estaba cansada una persona acá, un oyente que estaba cansada que la acusaran de aterraplanista por plantear opiniones diferentes. Gustavo dice, uno oasis en el medio del status quo, escuchar a Dandach, bueno, hay de todo tipo de mensajes. Vamos a conversar un poquito más sobre esto. Fernando, vos en este rato has mencionado un montón de filósofos o de pensadores que han escrito sobre este tema. También mencionabas a Javier Ciuto, un médico que es bioestadístico, es una de las personas que aparece siendo crítico con este manejo de la pandemia también. Mencionabas un artículo de Aldo Mazzucchelli, CT, el ojero negro del periodismo, que se publicó en Estramuro, sin mal no recuerdo, en diciembre. Un artículo interesante que planteaba varias preguntas. Nosotros lo investigamos. Ese tema es un tema sumamente complejo. Lo pueden buscar en la página web de En Perspectiva. Tiene que ver con cómo se hacen los test de PCR, que cada test se hace en ciclos. Se amplifica. Se amplifica en ciclos una muestra. Y los test uruguayos cortan en el ciclo 35, o por lo menos los más utilizados, que son los del consorcio de Facultad de Ciencias, ATGEN y el Instituto Pasteur, cortan en 35. Y había un estudio que suele citar Aldo Mazzucchelli y también Javier Ciuto, que es de Bernard Lascola, donde se estudió una cantidad de muestras bastante grande, creo de 3.000 y pico de muestras, y llegaba a la conclusión de que era 35 ciclos, que es a donde cortan esto. 97% eran falsos positivos. Bueno, ese tema que es sumamente complejo de explicarlo. De hecho, el artículo de Aldo es larguísimo. Nosotros lo tratamos de entender y explicar. Conversamos con varias personas de laboratorios, de investigadores del Pasteur, gente que nos explicó cómo funcionaban los test uruguayos, cómo funcionaba este tema en particular. La base, el final de la discusión era si fuera cierto que hay 97% de falsos positivos, cuando se hicieron aquellos test aleatorios, tanto en la construcción como en Rivera, y dieron todos negativos, ¿te acuerdas? Fue como por mayo. No podría haberse dado, no tenía que haber dado una cantidad de falsos positivos que no aparecieron. Entonces, eso para aportar a la discusión en ese sentido. Pero estaba interesante de cualquier manera, por más que es un tema súper complejo de explicar, y creo que incluso la explicación científica deja preguntas, que también es algo que tiene la ciencia. Difícilmente la ciencia sea como contundente y te diga, no, esto es así, 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 y no tiene otra. Claro. Sí, sí. Sobre todo, mirá que irónico, ¿no? Más que nunca, la ciencia, me gustaría ponerla con mayúscula, se ha acercado a la gente a través, obviamente, del grupo asesor, ¿verdad? Y yo diría que también se ha alejado enormemente porque es mi única idea de dos ideas que he tenido nada más, ¿no? Y estoy conforme, dos ya es bastante, ¿no? Porque es difícil pensar sobre algo en serio, ¿no? Y lo mío, no voy a hablar de los CTs porque no soy biólogo molecular, lo poco que sé es que le pedimos el grupo al Ministerio de Salud Pública porque hay un derecho a información y nos dijo que cortaban muy alto, ¿verdad? Y hay estudios como el que vos mencionaste muy bien, que dicen que luego de 25 va perdiendo confiabilidad y el propio Kerry Mullis, el inventor del premio Nobel, que murió lamentablemente antes de empezar esto, la emergencia sanitaria, el inventor del PCR, que ganó un Nobel por eso, decía que no servía para detectar este tipo de cosas, pero no quiero entrar en aguas profundas. Bueno, sobre ese tema he investigado mucho, eso no lo leí. Sí, no sé si tanto es polémico o se ha tratado de generar polémica, ¿no? Como que se agarran algunas cosas que son reales y se lleva a, bueno, esto es falso, ¿no? Porque también es cierto que cuando empezaron a subir la cantidad de test positivos en Uruguay, que fue en noviembre, diciembre, en paralelo empezó a subir la cantidad de gente en el CTI, en paralelo empezó a subir la cantidad de fallecidos, entonces es claro que hay una correlación entre la cantidad de positivos y la cantidad de enfermos, porque también está toda la discusión que es sumamente válida de si un caso positivo es un enfermo cuando no tiene síntomas, no, hay toda una cantidad de cosas, pero creo que hay correlación clara entre cantidad de test positivos, cantidad de muertos, cantidad de personas en el CTI, ¿no? Yo creo que falta mucha claridad, pero para hablar de lo mío, ¿no? Porque ahí van a llegar mensajes con toda la razón, que dicen, este es un chanta, ¿no? Lo que no soy chanta voy a dar una experiencia lo más personal posible. El 16 de julio me invitan de un programa, ¿no? En TV Ciudad, que el tema era el tiempo del miedo, ¿no? Y hablo unos pocos minutos, nunca tuve un video tan visitado, tiene 16 mil visitas, ¿no? Ahí empiezo a desarrollar mi idea sobre los medios, que de eso entiendo, ¿no? Y hablo de una leyenda urbana que circulaba en ese momento que la publica en New York Times que había fiestas para enfermarse de COVID y dan datos pero raros, es decir, hay toda una bola inmensa que se está gestando y ese New York Times no es un diario de provincia que dice cualquier cosa, ¿verdad? O las famosas redes y charlatanes y videítos como dicen con tanto desdén, ¿no? Y entonces yo explico, hablo de todo lo malo que es ese régimen de miedo y les puedo asegurar, amables oyentes, ¿no? Que uno, lo pueden ver, está en YouTube, uno de los periodistas me dice, a lo que sea que hablemos de ahora en más te vamos a invitar. Nunca más fui, está bien, ¿no? Pero más interesante es algo del backstage, no voy a decir quién lo dijo, no importa, queda con cara estupefacta, eso no olvidaré nunca y tengo alguna experiencia en hablar y difundir estas cosas en los medios, no solo en perspectiva, en la tele, me dice con cara así, ¿no? No, estaba pasmado, dice, entonces tú no estás de acuerdo con lo que sea en los medios, para nada, o sea, no podía recuperarse del susto. Lo cierto es que no fui más a ningún medio a hablar de eso, ¿no? Eso es algo, digo, no es que yo me crea importante, no tengo ninguna importancia, no soy nadie, pero a lo que sigo subrayando, ¿verdad? Y eso no me va a convencer nadie, que la democracia tiene que ser polifónica, tiene que dar lugar a todas las voces, no puede ser ni un grupo asesor, ni un gran científico, ¿verdad? Ni nadie que tengan el monopolio del habla, porque ese monologismo, esa monología, no le hace bien a la democracia, ni acá, ni a ninguna parte, a mí no me van a convencer que hay tanta verdad de la ciencia, la ciencia es un proceso, dice Peirce, hecho por una comunidad sin claros límites en busca de la verdad, es una búsqueda, y entonces, ¿por qué descartar a nadie? ¿Por qué no invitar a gente que tiene reparos con el PCR? Invitarlo a los mismos medios donde hablan a favor del PCR, donde dicen que se viene una saturación de los, ¿verdad? CTI, etcétera. ¿Por qué no? Esa es mi duda, si están tan seguros, ¿qué daño les puede hacer que haya un verdadero intercambio entre científicos, no entre chantas? Y les aseguro que hay, hay desde la biología, desde la medicina, de la psicología, gente que con justificación y razones fundadas, no están de acuerdo con el tratamiento. Y última cosa, tú empezaste la charla muy bien con uno de los términos más fuertes, lo veis recién en una entrevista a Javier Ciuto, en esta boca es mía, le dice, acá, dice la conductora, no se invita a negacionistas. ¿Por qué esa palabra tiene ese gusto tan retrogusto asqueroso? Porque es asquerosa. No es usada casualmente. El primero que lo hizo acá fue Leonardo Habercon y yo escribí en Extramuro sobre eso, ¿verdad? En un programa con Daniel Figares. Sí, ustedes lo asocian con el nazismo, ¿no? Con que los negadores del holocausto. Exacto. Es muy feo, muy infame. Eso se llama en Internet la ley de Godwin, ¿viste? Le invento un abogado. Puedo decir que tú lo usaste también hace un ratito cuando mencionabas a la resistencia anti-nazi, ¿no? Exactamente. Ustedes separándoles de ese mismo lugar también. Exactamente. Diciendo, bueno, porque decían que éramos una minoría, lo decía este antropólogo, no es nada malo ser una minoría. Y ya que tanto nos asocian con la ultraderecha, con Bolsonaro, con Trump, eso es muy infantil, es una retórica de una pobreza increíble, ¿verdad? Que porque fulano, falta, yo creo que es una tetanización del pensamiento, una persecución de lo que es la libre expresión, es lo más rico de una sociedad. Alguien dijo una vez que la gran revolución en América Latina, una de las grandes, no era la mexicana, era la vareliana, que es el aprender a leer y escribir del pueblo, la falta de analfabetos. Pero el fin último, creo yo, de toda educación es liberar la mente, poder pensar. Lo que me están oyendo ahora, capaz que 70% dice que soy un delirante, está bárbaro, ¿eh? Pero por lo menos busquen argumentos, no esa cosa de tildarnos de negacionistas, porque esa es la ley de Godwin, es decir, en una discusión cuanto más larga es en internet y en las redes, más probable que alguien diga eso es nazi, eso es un seguidor de Hitler. Eso es una calumnia, en inglés, ¿sabes cómo se llama? Character assassination, que es destruir tu reputación, pero no ataca tu argumento. Mi argumento es, los medios durante nueve meses, tiempo de una gestación en Uruguay, solo dieron una voz con rarísima excepción. Doy ese ejemplo mío, que no vale nada, que tuve un ratito en TV Ciudad y no fui nunca más. Creo que no hay una conspiración, yo no creo en las conspiraciones, creo que hay un discurso verosímil y un gran estudioso de la semiótica del cine, Christian Metz, ¿sabes lo que dijo? ¿Por qué es tan raro ver en el cine gente que ves en la calle pero que no aparece todavía? Es decir, como pensaba el mundo homosexual, etc., aparecía solo ridiculizado o patologizado en el cine hasta los 80 casi. No es que no había, había la misma cantidad que hay hoy. Y este tipo Metz dice, es muy difícil extraerlos de su ausencia, es decir, lo que no aparece en los medios es dificilísimo introducirlo. Hay una resistencia. También para nosotros como medios es difícil separar la paja del trigo, porque así como puede haber gente que venga y diga, bueno, yo soy crítico con que se priorice la salud, llamémosle respiratoria, por encima de la salud mental, o sea, tomando el COVID como una enfermedad respiratoria que sé que es un poco más compleja. O que dice, esto de el infierno es el otro, como una cosa que nos va a terminar separando, que va a terminar generando problemas sociales quizás. La grieta, claro. Una grieta social entre personas por cómo se paran ante los sanitarios. Eso es una cosa, pero después que hay una enfermedad es cierto, que hay una enfermedad que es mortal, es cierto, que ha habido muchas muertes, es cierto, y aparece entonces gente que dice, bueno, pero en realidad tú no sabes, como lo he leído en Extramuros, en Extramuros hay un poco de todo. Dicen, Christian Drosten, que es el epidemiólogo de referencia de Alemania, que sería Rafael Raddy, digamos, Raddy no es epidemiólogo, pero para hacer el comparativo, Christian Drosten está en juicio y va a ir preso. Y eso yo no he encontrado nada en ningún lado que lo respalde. Lo único que encontré es una denuncia de un abogado que parece un abogado muy mediático que lanzó que iba a presentar una denuncia pero no la ha presentado. O por ejemplo que dicen, Javier Ciuto lo he escuchado mencionar, que es este médico, mencionar el tema de los PCR como si fuera y esto te das cuenta es una locura lo que están haciendo todos estos, ayer hubo 700 positivos en realidad eran 20 pero como entonces se deja de lado primero toda la gente que estudia el tema que se investiga el tema que desarrolló que validó los test a raíz de un estudio que sabemos en ciencia primero que las cosas no son tan fáciles que un estudio no necesariamente tira abajo todos los demás que las cosas no son tan trasladables de un estudio al otro que hay cosas que por ejemplo lo que me decía Pilar Moreno una de las investigadoras del Pasteur era que el estudio ese que se toma como referencia en realidad estudiaba cosas diferentes de cómo se hace en Uruguay entonces no es tan trasladable las conclusiones hay como muchas cosas que complejizan pero claro hay gente que toma algunas cosas de verdad y dice bueno esto claramente es una conspiración desde un gran mal que es lo que vos decís que no sos que no sos un conspiracionista que no crees que haya una gran conspiración ahora es un poco difícil separar una cosa de la otra cómo sabes que este viene a plantear críticas válidas y que no estás poniendo riesgo a la población trayendo a alguien que dice mentiras que pueda verlo o que algunas cosas son verdad pero muchas son falsas es difícil separar la paja del trigo te puedo decir un modo de no hacerlo en la columna que yo respondí y lo digo porque pasó hace poco y es verdad y lo pueden verificar se nos llamaba mercaderes de la duda cada palabra para un semiótico significa lo que significa mercader es que lucra es que se beneficia en qué me puedo beneficiar yo y mis colegas estas personas verdad ni académicamente monetariamente por favor verdad ni en prestigio ni en nada al contrario si yo buscara prestigio me haría la mayoría diría mirá vino este semiótico a apoyarnos bien por él pero no acá lo que voy es esto te voy a dar un ejemplo durante años uno de los tipos que más me enseñó sobre semiótica un norteamericano Joseph Ransdell ponía en discusión la famosa validación de pares los artículos y daba como ejemplo ¿sabes qué? no daba de charlatanes ni lunáticos decía que los físicos tenían un sitio web te hablo del principio de internet donde se ponía todo lo que publicaba los papers y quién decidía si era válido o no la comunidad esa es la última respuesta la validación de pares tiene miles de críticos que obviamente no se habla como no se habla de nada casi en los medios solo de una voz de una idea que no la respaldan porque a veces hay intereses creados competencia entre científicos distintas teorías pero entonces lo que explicaba este hombre Ransdell era que vos ponías ahí los físicos ponían ahí su trabajo y era la comunidad que hacía la separación ¿verdad? del trigo y la paja entonces a lo que voy es hay que confiar ¿verdad? en la sanidad humana en la razonabilidad un modo en que no crece es desprestigiando llamándonos mercaderes de la duda véanlo si no fue así y eso simplemente ensucia el agua y no deja que críticas pensamientos reflexiones como la que intento desarrollar acá mejor o peor tengan también su lugar bajo el sol insisto la ciencia es una búsqueda colectiva que no descarta a nadie y aquellos que sean charlatanes o lunáticos se descartan solos nadie lo va a seguir es decir hay que confiar en una especie de selección natural en el sentido de Darwin que si alguien disparatea no tiene fuentes no tiene nada de referentes obviamente ¿quién lo va a seguir? nadie va a generar a una secta una religión algo así lo que yo hablo es otra cosa hablo cosas empíricas vean cuántas horas dedicadas a difundir el miedo de todos los medios masivos uruguayos y piensen si eso es sano si eso es bueno si eso ayuda a tener una mejor y tú hablabas de que es letal claro que es letal como cantidad de otras cosas de las gripes que curiosamente desaparecieron hay un chiste por ahí que dice certificado de función de la gripe de la cual no se habla más solo de el SARS-CoV-2 eso es raro y hay cantidad de datos se puede explicar que el usar mascarilla al distanciamiento redujo los contagios pero hay una cantidad de estudios sobre la mascarilla que te muestra lo que es un traje que te protege de los virus que son enormes son de astronautas como se dice y la mascarilla es una broma es un talismán es como cruzar los dedos o pasar bajo una escalera salvo insisto el caso de alguien recién operado con el sistema inmunológico deprimido entonces lo entiendo y en una sala quirúrgica pero son mascarillas especiales que tienen una duración especial yo siento que hay mucho de magia negra es decir la mascarilla y lo ves puede ser que sea un símbolo que se use como un símbolo es cierto también lo consultamos con expertos el tema y nos dijeron que bueno que uno cuando expulsa el virus lo que hace es expulsar gotículas que llevan el virus y que la tela reduce la expulsión de gotículas pero el tamaño del virus por favor el tamaño del virus es menor que las fibras de la tela pero que bueno las gotículas no son menores que la tela quedan contenidas ahí claro pero el valor el valor que tiene de sometimiento como dice mi amigo Marcelo Marchese el amor que tiene el valor perdón que tiene de represión cuando veo gente corriendo en la rambla de máscara me quiero matar digo el propio Rafael Radía ha dicho que eso no es necesario que uno no tiene que esperar en la parada del ómnibus con el tapabocas puesto porque está alegre libre pero Gastón verifica el impacto del pánico y del miedo constante que se le llega a los medios y yo me la pongo todo el tiempo y a los niños de los que hablé poco los niños son las grandes víctimas Darwin Desbocati lo dice cada tanto lo decía al principio recibe una carta de la sociedad de pediatras creo ven que el único discurso crítico que yo he escuchado casi tiene que venir amordazado por el humor porque no sabe si lo dice en serio o no te acordás como aquella canción el día que se emborrachó Artigas del cuarteto o cantidad de otras cosas que generan esa duda de ambivalencia está hablando en serio o está embromando solo así con esa especie de digamos así amortiguador semiótico hace de un viejo calentón un viejo gruñón que dice cualquier disparate pero se apoyaba en datos por momentos de estudiosos verdad estadísticos que decían y atacaba Neil Ferguson que es el gran apocalíptico que decía que iba a haber 30 millones de muertos creo en Inglaterra que no se comprobó nunca para esta pandemia entonces negacionista es un signo cargado es un signo destinado a liquidarnos como fuerza crítica que es necesaria no yo no importo para nada tiene que haber en toda sociedad ¿por qué se llega al nazismo al fascismo al estalinismo? porque justamente se suprimen las voces críticas la disidencia ¿qué le pasó a Trotsky? no era amigo de estas linantes ¿qué hacía Stalin con las fotos? ¿no iba borrando a todos los que iba matando en las purgas? claro que sí es poco mucho decir que esto es similar a eso ¿no? que por yo veo la restricción yo cada vez que veo una máscara esa vez en que pienso y lo puse como un título embosalamiento del debate cuando en un programa radial que nos ataca directamente una charla que dimos en una librería con Enir Sartú Marcelo Marchese Baiz Mariela Michelle y Alma Bolón y dice se animan a decir los periodistas dice por supuesto no los vamos a invitar para replicar a mí me parece que eso va por mal camino no porque no nos inviten a nosotros pero eso es típico pensá en la dictadura ¿cuál dicen que es un hito de la dictadura uruguaya cuando termina? un debate entre Valentini Tarigo y otros pasa que tú también usando ya estamos un poco pasados de hora ya hay que ir cerrando pero es muy interesante el tema pero tú decías la ley de Godwin esa ley de que cualquier discusión cuanto más larga es una discusión más hay tendencia de mencionar al nazismo como excusación vos sos nazi no pondríamos a debatir a un sobreviviente del holocausto y a un negacionista del holocausto llevando un ejemplo extremo porque no tiene sentido esa discusión porque poner a discutir a un biólogo o un virólogo que dedicó su vida a estudiar al virus con un antropólogo que dice bueno pero yo no estoy de acuerdo hay figuras como Dolores Cajill no pondríamos a debatirte a ti sobre semiología con Rafael Rady claro pero hay gente como Dolores Cajill una irlandesa Judy Mikovits gente de buen nivel muy buen nivel que si saben de microbiología y que están estigmatizados digamos es muy difícil acceder a ellas a ellos a gente que opina como médicos por la verdad uruguay o en el mundo hay un grupo que tradujo Aldo Mazzuckelli en el último número de médicos belgas que hablan del juicio de Nuremberg sobre las vacunas no son chantas también estuvimos charlando sobre ese tema con Héctor Musto que es acá doctor en ciencias biológicas integrante como es coordinador de la mesa de científicos aquí en perspectiva investigando ese tema y bueno como todo en estas cuestiones tienen puntos de verdad y hay otras que se le llevan para otros lados que son temas sumamente complejos y a veces simplifica la discusión desde uno y otro lado yo solo anhelo que haya un foro abierto nada más y que la gente juzgue el público diga mira este que es un negacionista si le sale ese término que lo use es un conspiranoico o lo que sea pero que sea la gente que lo juzgue y no que haya un casting que haya una selección cuidadosa que solo se escucha una campana una voz y cuando aparece alguien como Siuto el otro día está rodeado todo como de una membrana verdad como diciendo vamos a traer un espécimen bizarro bizarro porque es infrecuente miren todos los programas miren lo que quieran radio, televisión Siuto también pidió la cuarentena en su momento si y yo escribí un texto en Estramuros que se llama Largo viaje del miedo hacia la razón yo estaba en principio atemorizado y soy la prueba viva de lo que digo como no te va a atemorizar si te dicen que va a atacar a todos y sobre todo que los niños y es la última cosa que digo van a matar a sus abuelos eso es una atrocidad hasta la OMS lo reconoció tempranamente que ni se contagian los niños ni contagian pero viste que sigue como una nube de dudas una vez que se estudió el tema que la ciencia estudió el tema llegó a la conclusión de que no era necesario claro niños en la escuela con bozal tapabocas por favor no los estamos liquidando es el futuro la solidaridad intergeneracional es cuidar a los que vienen no a los viejos como yo a los que van a estar en el mundo mucho más y eso no está pasando por algo será para cerrar y te pido una respuesta corta porque ya estamos pasados de la hora pero si entonces cuál propondrías como alternativa para el manejo de la pandemia no usar tapabocas ah por supuesto no nada digamos nada de distanciamiento lo que se ha logrado lo que se ha logrado son escenas patéticas ridículas en las tiendas verdad en los lugares que te tomen esa temperatura con ese aparato ridículo es toda una teatralización verdad un melodrama para infundir pánico una sociedad con miedo no piensa bien no actúa bien no es buena para su salud física eso es lo que yo creo como semiótico creo verdad en el continuismo entre lo material y lo intelectual lo emocional no son dos cosas lean la nota de François Graña hoy que está estupenda en la diaria verdad y es una de las voces y me felicito a los medios ahora no porque esté acá a la diaria que publicó mi réplica ahora publicó ese artículo de Graña de a poquito yo tengo esperanza Uruguay es democrático hasta el tuétano por algo votamos el no en el 80 y mal o bien se salió de la dictadura este panmedicalismo no le hace bien a los médicos que se han vuelto bizarros teleconferencia teleconsulta verdad si vas te declaran prácticamente un ser no grato salvo que tengas supuestamente la COVID-19 eso no está bien ese no es la nueva normalidad es la anormalidad que se ha querido hacer pasar por nueva normalidad desconfíen de ese término que están parando un no retorno hacia la vida como tiene que ser la vida de todos solidariamente juntos y cuidando a los niños si no no hay futuro Fernando Andach profesor doctor en filosofía semiólogo o semiótico como es bien la palabra yo prefiero semiótico sé que suena feo pero semiólogo puede confundirse con el médico que estudia los síntomas la semiología sé que suena mal en inglés suena mejor semiotician pero bueno qué vas a hacer cosas de los lenguajes gracias por invitarme gracias a ti por venir para aquí al estudio en perspectiva gracias a ti por venir gracias a ti por venir gracias a ti por venir